yo voy a hacer un avión yo necesito ese avión pero lo estoy haciendo el mejor avión que lo estoy haciendo a mi nadie me gana haciendo avión y yo soy el mejor del mundo ahora si termina el avión él no vuela pero está bien hecho si no vuela lo bota tuve, él se asustó porque allí le iba a botar eh amiguito y ese avión quien te lo dio oh mentira yo mismo lo hice con mi propio esposa eh amiguito pues tu eras inteligente claro, mira que me acuerdo ya mira y ya amiguito, yo pensaba que tu me varas es que tiene una dista velocidad amiguito, yo te puedo hacer una pregunta sin que tu me respondes pero amiguito, yo te estoy hablando tu me dijiste que me va hacer una pregunta sin que yo te responde y no te responde amiguito, la pregunta es, tu me puedes apretar tu avión bueno amiguito, el avión es mío y no se lo apreta a nadie seguro segurísimo que tu no me lo va a apretar no bueno, está bien bii, 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 bii... bii, bii, bii 包, bii, 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 bii... eś marxile y ese avión tan grande amiguito, compañero, y lo dices que a mi tiesse... perda me estabijes marxile la te 읽o apretar, innit e si ocho marxile, C sync 말� sol ... el que es eso que esta de ti c Championsula pero amiguito, ahi no hay nav • para Afuera 60 wirme avión ese es palomo, ahora tengo dentro yo no le voy a poner un saludo a mis amiguitos que están para allá lejísimos dile algo chanchi es verdad te voy a volar mi avión él me llena pero no me pago bien no te voy a volar el 25 y me la prende ay ñaña yo gasté 5 pesos haciendo y no te vas a bailar conmigo mira no Mike no mire otro avión allá atrás Marquilio míralo ay mi avión a mí me gusta ayudar a mi tío Seo Barret estoy divertido órganme Marquilio mire yo tenía que decirle algo a usted ¿qué pasó tío? no quiero volver a ver con el chanchi de aquel lado me escuchó usted está como loco tío yo me conozco a ese muchacho bueno conjurado mire yo no espero no volverlo a ver a usted porque no lo he visto ni lo quiero volver a ver junto con ese muchacho mi tío está como loco no me lo pe es mentira tío yo estoy aquí de Andrés yo no soy su amiguito voy a ver a jugar es que Arca Agüe te estará perdiendo el juicio porque será durmiendo que está conjurado tú vas a ver lo que va a pasar Marquilio 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 usted gane 5 pesos yo me cariño 5 pesos usted no lo mande a barrer el patio con jurado bueno tío explíqueme yo lo encontré durmiendo usted no tío era el casal del aseo adiós estoy con jurado me haces la que una hernia y yo... ¿qué es lo que estoy haciendo castillo de arena? Marquilio ¿qué pasa tío? ¿qué es lo que usted está jugando con arena? venga para acá adentro mi hijita hablamos ahorita está bien está bien Marquilio límpate la bota hasta que tú entres a la casa está bien tío sí, 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 sí espere todavía otra chingada más todavía tío ay, condenado y falta más no se les espere tío pero había falta este condenado ya tío, terminé apérese, falta un ching ya sí terminé ay, condenado si yo te llamo casi me jodí no te había mandado nada está haciendo un castillo de arena y vamos a ver que Marquilio amiguito yo puedo jugar ahí contigo bueno Marquilio tú no tienes licencia para hacer castillo de arena seguro señorísimo amiguito que no me barajas a jugar contigo así mismito como tú escuchaste y me jodí que me está interrumpiendo y llévalo amiguito ven un castillo de arena del tamaño de un carro y llévalo amiguito para Marquilio yo no la veo amiguito mérale aquí ay, mi castillo de arena mi castillo estas fotos que eran fenomenal fenomenal yo soy el mejor fotógrafo Marquilio ¿cuándo tú me vas a grabar para tirar una foto a mi pajarito? bueno amiguito las fotos son a 40 a 40 si amiguito a 40 si las fotos salen bonitas ¿y si salen fechas? bueno amiguito a 30 pesos eso está muy caro todavía se me viró recita amiguito si las fotos salen horribles son 20 y si salen horripilantes son 10 pesos ahora sí estamos hablando yo quiero dos fotos horripilantes pero apérrate amiguito yo te tengo una feita ¿cuál feita? si te tiras la foto a tú sale grande ¿es verdad? si amiguito lo que pasa es que yo no le voy a tirar fotos a gente tan fea y como tú eres el primer feo que yo le voy a tirar fotos te la voy a tirar de gratis diálogo amiguito yo no quiero nada bueno tú te lo pides ¿qué será lo que tiene la bicicleta esta? que no quiero dar pedazos ¿qué será lo que está haciendo aquí? y esta rueda de alante que no se quiere frenar amiguito te ayudo ¿qué vas a ver tú? tú lo que se va de burra pero amiguito ¿tú sabes lo que tienes? si yo supiera que había ido a cerrar a ti ah ¿y yo te puedo ayudar? marquiles que le está bien ay diálogo no se puede que la rueda se paró ay 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 tío, 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 tío me muerdió ¿qué pasó, marquilo, déme? ay, tío, que me muerdió ay, ay, me muerdió ¿cómo que lo muerdió? ay, tío, me muerdió con la boca ¿y qué fue lo que lo muerdió? que yo no estoy entendiendo ay, tío, un hau hau de lo que hay allí ¿un perro que lo muerdió? bueno, tío, pareció perro perro, pero ¿y qué haces, qué fue? ay, tío, una perra hembra ¿está correcta? ¿usted me la deja, señor Atro? ¡Uy, tú me la deja! ya no sé qué se parece que mi mamá no te mata uh oh pero yo iba a decir que se parece marquero ay, papá, espérate yo te voy a decir que mi mamá no te parece papá, espérate ¿qué te parece un animal que está por aquí? ¿ah? está por aquí, está llegando cuando mira, esa foto no está aquí, ¿no? ¿y qué foto que tu busca, marquilo? oh, la de tu papá ¡eh, papá no es ningún animal! ¿su papá es un animal? para querer, que yo soy una lombriz ¿qué rico hambre? ¿qué rico hambre? sospechoso de tetaro estoy viendo una vaca eh, marquilo, está la policía pero, amiguita no se nota no se nota, no fácil, yo sé que estoy en una misión es que eres un policía, marquero mira, este tema era el reglamento ¿qué hay más atrás? shhh, con silencio chanchi, disparale aquí pero, marquilo, con calma pero, pero, chanchi ese no era para comérselo eso era tu alma bueno, marquilo, con calma dale, contigo no se puede hacer colchillo letra la banda uno, dos, tres y cuatro pero, marquilo, y cubre la bulla usted no está durmiendo oh, tío, no fui yo que te está bulla, ¿no? yo espero que no sea usted de la bulla ajá, marquilo, pues no era usted de la bulla no, soy yo, tío eh, chanchi oiga, marquilo, si lo vuelvo a escuchar con la misma bulla mire, le voy a dar como el mismo palo, tío a mi burrito pero, mire, marquilo a usted ya habló con respeto, delicadeza y amor y ni así me hace caso bueno, tío, yo no conozco a ningún Robita, Teresa ni a Ramón pero, este cojurado ¿qué le estás tirando? mi ritmo bueno con jurado todito ¿ustedes practicaban por el segundo de mañana? claro, tío oiga, chanchi dígame un adjetivo calificativo bueno correcto ahora, ¿quién me puede decir un artículo predeterminado? ¡eh! ¡perfecto! a ver, mequilo dígame dos pronombres ¿quién? ¡yo! ¡perfecto! a ver, patota dígame un adverbio nooo very nice tú, Lile ¿me puedes decir una preposición? según yo me voy verdaderamente yo no sabía que usted era tan inteligente ¿eh? eso ni en el examen, ¿tá? pero, chanchi ¿y un avión de tu diablo? yo me... yo ni se lee él amiguitos, yo tengo un peso y tú no tienes cha, yo cobro en dólares en Estados Unidos cha, eso es mentira ¿qué es mentira? pero tú no tienes gente como yo pero, ¿ya me bebiste un juguito, oye? cha, pero yo me voy más grande pero, yo tengo un avión de papel cha, para el mío más grande pero, yo tengo una rueda, ¿eh? pero, yo tengo una bicicleta oh my pero, yo abrí, ¿cómo es que tú? ¿qué es lo que te dijiste? que yo, que yo, que yo que yo, que yo como así cae el pelo ¿y tú? ah, gáname ahí bueno, Marquilio, ahí tú me vas a ganar, tú tú me vas a ganar así no te voy a ir o no o no es como tú me vas a ganar ¡abunda la caca! a mí me gusta trabajar ¿tú puedes trabajar este tío? ay, no, ya, ¿pero tú querrás que te trabajes? venga, venga, póname a trabajar Marquilio, te dije que no ya sabes que trabajas ya vengues que me importa miren, póname a trabajar Marquilio, sigue te lavar con las palas me pones a trabajar Marquilio, que tú no vas a trabajar conmigo Y me para Mira amiguitos que yo siempre trabajo ¡Maiquilio! Y dale, mira un patote que nunca se quita el gorro Me quita y se lo... También se lo quita tú ¿A qué me quitaron el gorro? Bueno, pues ¿Y cuál es el rebajo con el gorro? ¡Maiquilio todavía! Pero amiguitos, ¿qué es de otra? Si me lo vuelven a quitar, le voy a lo suyo Bueno amiguitos, si no me excusáis pero... ¡No me matas! Los muchachos están como locos ¡Estoy de J-Bando! ¡Y dale amiguitos! ¿Y qué tú estás haciendo? ¡Oh maiquilio, tú no estás viendo de J-Bando este monstruo! ¿Y tú de J-Bando? No, yo bebo agua, eh ¡Ah! Yo pensaba que era de J-Bando ¡No! No era de J-Bando ni bebiendo agua Aquí en la playa que estoy ¡Y dale amiguitos! ¡Tenganme invitarte! Este maiquilio es ese estúpido ¡Maiquilio! Yo estoy de J-Bando O en alfabeto ¡Tú o tú! Pero mi amigo Están de J-Bando Bebiendo agua en la playa ¡Tenganme invitarte amiguitos para siempre! Parece que no lo brincaron cuando era el chiquito ¡Ah! ¡Una cucarata! ¡Vial! ¡Que tengo amiguitos! ¡Menta yo tengo amiguitos! En mi casa hay comida Pero diante de ayer Eso cuando viene a ver huele así Que es tan viejo que es A mí me gustaban galletitos y los jugos Una ramada Yo tengo una idea Vamos a hacer fritos con salami ¿Qué pongo en la boca? Yo pongo el aceite ¿Y tú maiquilio qué pones? ¡Oh! Los plátanos ¡El salami! Pero maiquilio, eso está demasiado chiquito ¡Eso es una chiquita, no! ¡Eso mire cuarenta y dos kilómetros! ¡Hasta a ver! ¡Ya me se me quita el hambre! ¡Yo ni quería! ¡Bueno! ¡Vame rindo! ¡Que me voy a cocinar! ¡Viale! Yo tengo hambre Papá de mío Mándame lo que tú quieras Que yo lo cojo ¡Yo! ¡Este sería mentira a ese castillo de arena! ¡Más chiquito! ¡Te la vas a comer de huevo de caco! ¡Pero acuérdate! ¡Tienes que darle gracias a Dios antes de comérsela! ¡Está bien, tío! ¡Me voy a comer! ¡Pero mira la comida aquí! ¡Te orebetáis bueno! ¡Pero espérate! ¡Tengo que darle gracias a Dios! ¡Gracias papá Dios mío! ¡Por este pan que tú me hariste! ¡Y acuérdate! ¡Dale pan al que no es bien! ¡Gracias papá Dios mío! ¡Que he tenido mucha hambre! ¡A mí! ¡Pero espérate! ¡Papá Dios mío! ¡No eres mi pan! ¡Gracias! ¡Pero le metes pancita! ¡Maiquil! ¡Tú eres como yo! ¡Bueno, amiguito! ¡Yo no soy feo! ¡No es para eso, amiguito! ¡Vamos a jugar atrapando piedras! ¡Vamos a jugar con él! ¡No, Maikil! ¡Es muy chiquita! ¡Vamos a jugar con él! ¡Pues amigo! ¡Cuálgale! ¡Cuálgale! ¡Cuálgale amiguito! ¡Puérate para pararla! ¡Apara! ¡Apara esta ahora! ¡Pero amiguito! ¡Esa pirada venía con mucha velocidad! ¡Pero diga que no eres mejor de aparar! ¡Pantós! ¡Apara esta! ¡Tu veras Maikilio! ¡No fui yo! ¡No! ¡Son mis burritos de sabana! ¡No voy caminar! ¡Maiquilio! ¡Tú me puedes prestar tu maraca! ¡Que acuerdo que te digas! ¡Que si tú me puedes prestar tu maraca! ¡Bueno! ¡Mis maracas son mías! ¡Eli! ¡No me las voy a prestar! ¡Yo te dije a ti! ¡Que no! ¡Pero que mi maraca es mía! ¡Y adiós! ¡Comí! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cuál es la voy a llevar ustedes! ¡Oh, Maikilio! ¡Que me dio un trompo! ¡Está mentira! ¡Está mentira! ¡Ajá, Maikilio! ¡Es verdad! ¡Y me rompió dos dientes! ¡Mariquilio! ¡Que tú no puedes jugar con los varones! ¡Ya le rijo! ¡Ajá! ¡Que yo no puedo jugar con los varones! ¡Le voy a este tío que tú saliste este primer mes oye! ¡Para presto! ¡Que te van a hacer para relajar! ¡Vamos a jugar ahí! ¡Voy! ¡Tío! ¡Me voy a dejar de salir con mi amiguita chanchi! ¡Eh, baila! ¡La única manera que usted salga de aquí es si se gana otra flanca de millón! ¡Por favor! ¡Suscríbase a este mundo! ¡Si te suscribes! ¡Le voy a regalar la bota de Maikilio! ¡Y no te suscribes a la dulce agletazo! ¡Está jodido teléfono que no quiere enviar un mensaje! ¡Tío! ¿Yo le puedo hacer una pregunta? ¿Y cuál es el menudo que usted tiene? ¡No me lo pregunten nada más que yo le voy a hacer! ¡Pues hágala rápido que estoy ocupado ahora mismo! ¡Si usted tiene un pajarito en una jaula! ¡Y no lo reja a salir! ¡Y usted no hace nada con eso trancado! ¡Usted lo reja a salir de verdad! ¡Oh, pero claro, Maikilio! ¿Por qué es todo un sufrimiento lo que tiene ese pajarito? ¡Ah, pues entonces! ¡Réjame a salir, amiguita! ¡Tú no hay tiempo metiendo el pajarito con mi pajarito! ¡Mire, buen cojurado! ¡Sero tú un pajarito! ¡Mire, tranquilo! ¡Mira! ¡Marikilio, dame mi chancleta! ¿De cuál chancleta tú me estás hablando a mí? ¡Ay, me la vas a romper! ¿Cómo que la voy a romper, amiguita? ¿De cuánto estás hablando? ¡Mi chancleta, mira que tú me la estás dañando! ¿Tú sabes qué? ¡No te guardas nada, poifero! ¿No me la vas a dar? ¡No! ¡Ah, está bien! ¡Que tú no me la vas a dar! ¡Pues llamo a mi hermano! ¡No me voy a pasarme aquí! ¡Ay, que no me quiero dar mi chancleta! ¡Gracias, mamito! ¡Gracias, mamito! ¡Cala, amiguita! ¡Déjale tu pajarito, amiguita! ¡Maguilo, cállate! ¡Que tú lo que te llamas mi manda! ¡Cállate, amiguita! ¡Toma! ¡Que estoy trabajando contigo! ¡Ay, tírala ahí! ¡Esto quiero profesional, profesional! ¡Ahora que vamos a hacer castillo de arena! ¡Esto va a quedar bacanísimo, bacanísimo! ¡Cállate! ¡Que tú no hiciste nada! ¡Yo lo que te he contado! ¡Vamos a trabajar, amiguita! ¡Está bien! ¡Esto va a quedar profesional, profesional! ¡Viste, amiguita! ¡Pues poquito y lo hago! ¡Marquilio! ¡Eso no hiciste así! ¡Eso sí, así, así! ¡Mira! ¡Suevemente! ¡Ellera, amiguita! ¡Ellera, amiguita! ¡Pero claro! ¡Tú no vas a estar lindo, Marquilio! ¡Yo voy a ver si lo hago! ¡Mira, amiguita! ¡Marquilio! ¿Y dónde está tu castillo? ¡Ah, amiguita! ¡Míralo ahí! ¡Marquilio! ¡No es así! ¡Tiene que quedar grande! ¡Ah, pues está bien! ¡Yo voy a ver si lo hago! ¡Marquilio! ¡Me desbarataste mi castillo! ¡Cállate, amiguita! ¡Dónde la mandame te hice en el medio! ¡Vos haces otro para que me lo desbaraste! ¡Marquilio! ¡Vas lo desbaraste de nuevo! ¡Pero, amiguita! ¡Tú me dijiste que vas a hacer otro para que ya lo desbaraste! ¡Marquilio! ¡Tú sí eres bruto! ¡Mejor no pasas palabras conmigo! ¡Esto es mi castillo! ¡Esto es mi castillo! ¡Esto es mi castillo! ¡Pero, amiguita! ¡Tú ya tienes más arena aquí! ¡Ya repartimos! ¡Usa lo tuyo! ¡Yale! ¡Tú sí eres tramposo! ¡Mira, Yale! ¡Por tu culpa no lo hice! ¡Uf! ¡Yo puedo jugar conmigo! ¡No! ¡Sí, papi! ¡Yo no puedo jugar conmigo! ¡Bueno, ya no! ¡La verdad es que no me van a dejar jugar! ¡Mi hermano le dijimos que no! ¡Lo que eres hijo! ¡Ah, está bien! ¡Yo no querría! ¡Eso es buen loco! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Uf! ¡Tú verás lo que le va a pasar esto! ¡Lleva almuda! ¡Fuera la boya condenado! ¡Oh! ¡Marquilio me partió donde antes! ¡Y se llevó toda la arena de ahí! ¡Este condenado! ¡Uf! ¡Marquilio se jodió! ¡Este condenado me le hizo mal de la arena! ¡Tú verás! ¡No jugamos bien a un hombre! ¡Dándole juguetazo! ¡Mira el guayendo de esta tuba a ver! ¡Marquilio! ¿Con qué me hizo que me cogí esa rana? ¡Pero cuál arena tío! ¡Te digo cuál arena! ¡Este con qué hallo! ¡No! ¡No me ve! ¡Para el cagüete! ¡Amiguí! ¡Para amiguí! ¡A ver! ¡Para amiguí! ¡Este condenado! ¡Está bien mi mal! ¡Déjale Marquilio por tu culpa! ¡Se me fue el tornudo! ¡No se me pide ahora que estés! ¡Que estoy por aquí! ¡Se pide! ¡Para invaderme mi tornudo! ¡Marquilio! ¡Vamos a hacer una competencia de baile! ¡Pues está bien! ¡Vamos! ¡A todas, no tienes maby! tú no tienes flow nada, tú no tienes flow a ver tú no tienes flow no tú no tienes flow el hueso pero tú tienes flow gracias a todos, ¿quién ganó? ganó Mike Kille viste, te gané ajá esto va a querer profesional, profesional viste amiguito, voy poquito y lo hago Mike Kille, eso no es así, eso sí hace así, mira tú obviamente y ya el amiguito, ¿y es de verdad? pero claro, tú no vas que lindo Mike Kille llego a ver si lo hago mira amiguito Mike Kille, ¿y dónde está tu castillo? ah amiguito Mike Kille, no es así, tiene que quedar grande ah pues está bien, llego a ver si lo hago Mike Kille, me lo desbarataste en mi castillo bueno amiguito, yo no lo mando, me te hice en el medio voy a hacer otro para que me lo desbaraste Mike Kille, me lo desbaraste de nuevo pero amiguito, tú me dijiste que voy a hacer otro para que ya lo desbaraste ajá, se mamó y ya amiguito, me ganaste vamos con el bolón ah, estamos jugando pero amiguito, tú estás durmiendo atiendo y juega Mike Kille, adivina midiendo la temperatura, pero, pero espérate este como que se está moviendo un chico déjame ver si se mueve este mismo, eh o levanta la vez si es a ver amiguito, y ya le notaba aquí o está aquí cuando se está aquí pero espérate amiguito préndete entonces bueno Mike Kille, eso fue un truque de magia y tengo mi baicín y ya amiguito, enséñame este truque de magia yo es un picario y me he ido a mí no me gusta la velocidad y ya amiguito, no es suave ajá condena y si usted se me pate todos los dientes no tío, yo estoy descansando, eh descansando, usted cree que yo no lo ve y que te quiere tío, se hace que yo descanso no me hagan el estrés o plapote y dígame si usted tiene tarea bueno tío, hay un problema explíqueme cual problema condenado bueno tío, que cuadernos se me enteraron del amiguito mío anterior y ayer oye lo que usted va a hacer usted va a buscar ese cuaderno a 100 mil con 15 pero rápido tío, me voy corriendo o caminando condenado, corriendo corriendo aruro o corriendo y paso o que quiere que le diga no está bien tío no te había ido no que está riz bajo el pie pero espérate yo voy a hacer el jugo aquí para que hagamos loquitos ay 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 no mira, me lo voy a beber y yo a la vez pero espérate yo voy a poner el jugo más cerca porque cuando papi se le cuide el bebé yo le vine a ver ay ay pero yo hice lo de mío maikilio y se me pasa por ignorarme amiguitos y que me vas a jugar con una sola pelota pero maikilio deja esta fácil yo tengo ahí bate y toma la pelota amiguitos y que le voy a hacer con esta pelota y estoy con un bar amiguitos juega el pelota picha para acá repárate pero maikilio no en la frente que tú tienes que tirar mira para donde es es por aquí ah amiguitos no sabes que ese lanzamiento es curva está bien amiguitos pero tira para el medio toma amiguitos para y gala amiguitos pero tú pira duro picha ahora para el medio para que tú veas pues está bien amiguitos prepárate tu no sabes batear tu sabes porque yo no batear porque tú eres ciego yo tiré demasiado duro no no es por eso no porque yo no estaba preparado ahora toma picha de nuevo toma amiguitos picha de una vez pero espérate maikilio ahora que yo me estoy fijando para que tú te pusiste ese caco ah amiguitos tú eres bruto ese caco es para que tú no me eres un pelotazo picha de una vez tú lo que tienes miedo te fuiste a poner un caco para caer en ustedes será tú que me tienes miedo a mí picha por aquí para que te vuelvas no está vendido un hombre y gala amiguitos y ahí vas pero donde cayó y gala maikilio bótea te llevaste ya no la botea amiguitos no esta por ahí guarda ya donde entonces te llevaste porque yo no la veo ay 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 ahora si me jari maikilio te estoy hablando mira ya amiguitos pero donde esta si es mentira tu veras si es mentira tu verás se mamó ¿Será que me sabe? Yo me doy mejor Me quiere No me quiere Me quiere No me quiere Chanchi Aquí yo tengo más puestos que tú ¿A qué no? Aquí tengo cinco Gánale a ese Yo tengo cincuenta Gáname tú Pero yo tengo cien Con cinco ¿Tú sabes qué? Tú eres feo Que tú tengas dinero Vamos a hacer algo Es que vamos a hacer Tú no tienes cual Es que tengo más puestos Segundo, cucatán ¡Ya no tengo dinero! Ah, estoy linda Oigan, Marquilio, miren Vamos para la ciudad Así que yo quiero que usted se me comporta Está bien, tío No se crepute Yo espero, eh Tío, llévalas Que usted sabe manejar No, mire, Marquilio Usted no ve que tiene un mil Y ahora manejando ya ¡Ah, no! ¿Qué es lo que está pasando? Alcahuete Ay, tío Que usted pise una raya De esas que están en la calle Oigan, Marquilio Si me hablan de nuevo Le guardo un bufetón ¿Y yo? Está bien ¡Ey, dale, tío! Ya que uno es más grande Ay, tío, mire, tío, mire, tío No, 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 no Caracate, me mira, vaca Vaca Yo tengo dinero Y tú no Porque tú me mire Yo no te voy a tener mire Y dale, mira a Mayquil hablando como una vaca Tú verás eso, que le voy a dar ¿Y cómo, Mayquil? Es miedo que me la quema va ¿Y cómo? Es miedo que fue Mayquil, Esquil, mira Caca de olla, van a hacer una puerta ¿Qué apuesta? Tú me estás hablando a mí Vamos a aportar, que ya estoy más fuerte que tú Está bien, vamos a aportar y bien como estás Está bien, empiezo yo Mira que yo levanto él ¿Ya? ¿La olla pesa más? Mira que yo levanto el tacito Ya, pero yo levanto Pero yo levanté el pelo Mira Está lloviendo por mi corazón ¡Ay, no quieres ver! ¡Apérame ahí! Mira, que yo levanto esto Eres tan fuerte que llegó el bajo aquí